Lo que tiene tanto que perder, lo que no se puede ver ya ver Que no lo dejan ver Y ya lo sabe corazón, que no hay más gritos que el sabor Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y con el aire llegaré, lo más difícil de entender La confianza que tú en mí me regalaste Qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti Amor